Así es, es una cruzada nacional y muchas gracias por la oportunidad, realmente ya estamos casi listos, ya tenemos las autorizaciones de la municipalidad, también me ha mandado desde Lima, de la ABDAI, es una coordinación nacional, también me ha mandado el documento, ya lo tengo listo, ya hemos enviado muchas invitaciones, hay mucha gente que va a participar, más el voluntariado que ya salieron, ya llegaron los tarros, han salido ya varios voluntarios que ya están recorriendo sus universidades, fue una chica de la Universidad Nacional de Trujillo, filial del Valle, y otros chicos que están recorriendo también ya en sus colegios, sus tarros. Bueno, pues la verdad es que el viernes 7 de noviembre va a haber un pasacalle, nosotros también somos coordinadores para que las estudiantes de enfermería puedan hacer sus prácticas preprofesionales en el Hogar Clínica San Juan de Dios, y hemos invitado constantemente a las chicas del Ciro Alegría con la profesora y también ahora voluntaria San Juan de Dios, la profesora María en Plasencia, ella es voluntaria San Juan de Dios, ella también siempre apoya, y este año hemos enviado, nos están ofreciendo para el día del pasacalle, 40 estudiantes de enfermería y de laboratorio, muchísimas gracias, gracias al Instituto Ciro Alegría Bazanzi, ellas van a venir porque como es día de clase, hay una gran cantidad de chicos que tienen clase por la mañana, yo no quiero que perturben, no quiero tampoco, porque sí puedo pedirles permiso, pero no es justo, ¿no? Y estas chicas que están, tienen libre, van a venir, hay 40 chicas que se han inscrito, y van a venir a colaborar en el pasacalle del 7, y el día 8 estuve conversando con el profesor Torrejón, va a ver la presentación de las danzas que vienen del extranjero, me ha ofrecido... 8 de noviembre, ¿no? El día sábado, 8 de noviembre, va a estar muy bonito el espectáculo, el programa hasta ahora bastante surtido, el profesor Rafael Ruiz también ya aceptó la participación de sus danzas, hay muchos números musicales, Wilfredo Mendoza, está Toño Sosaya, está William Brinkas, María José Barba Rebaza, que ganó la voz de Peña en el mes de enero, y también está Ana Laura, que llegó a ser semifinalista en el Yo Soy, de Canal Frecuencia Latina. Además de tantos muchachos, están preparando su coreografía, están preparando dúos, tríos, están... hay mucho entusiasmo, y yo invito a la población, es la mejor oportunidad que tenemos de aportar, de dar, a veces solo estamos pidiendo, y para poder recibir hay que aprender a dar, y qué mejor oportunidad ahora es San Juan de Dios, siempre en la casa, hay a veces ropita que ya no la usamos, pero que está en buenas condiciones, en San Juan de Dios recibe ese tipo de donativos, medicina que todavía está, puede ser usable, también alimentos no perecibles, y si es dinero efectivo, con mayor razón. Yo les agradezco, preparen, vamos a salir casa por casa, calle por calle, vamos a salir por toda la ciudad, el día del pasajero va a ser el viernes, y posiblemente ese día estemos frecuentando todos los barrios, todas las calles, para que nadie se quede sin aportar, a veces los que menos tenemos somos los que más damos. También van a salir los adultos, tenemos un voluntariado de adultos, varios de ellos profesores, profesoras, van a salir, hay un coordinador, por ejemplo, que es el que va a supervigilar a los estudiantes que van a salir por las calles, un profesor conocido, y varios profesores y profesoras que son voluntarios de San Juan de Dios, vamos a supervigilar esto para que salgan de la mejor manera. Bueno, el pasajero es el viernes, el 7 de noviembre, el día sábado son todas las actuaciones, se le da, bueno, esta vista artística, ¿no? Así es, mira, la Teletón lo hemos inscrito en el programa de fiestas de la semana turística de CEPEN, y justamente el día 8, cuando estamos en la plaza con la Teletón, va a haber izamiento del pabellón, y va a haber la presentación de las danzas, y van a haber comidas típicas, y todo en el marco de la Teletón. Don Manchito, ¿cuánto es la meta para este año 2014 en la Teletón? Mira, nosotros estamos haciendo la Teletón número 16 en CEPEN. Y usted tiene ya, va por los 16 años consecutivos que viene apoyando, ¿no? Así es, los 16 años consecutivos, inicialmente lo hicimos 4 o 5 personas, mi mamá, mi hermana, mi hijo Ricardito, algunos amigos, vino este, Carlitos, el doctor Carlitos Quiroz de San Juan de Dios, y con ellos hicimos la primera Teletón, que salió 300 soles, yo recuerdo, y que era bastante, ¿no? Hace dos años salió 7 mil, y el año pasado salió 15 mil. Este año estamos calculando en 20 mil soles la meta que estamos planteando. Para CEPEN, ¿no? Para CEPEN, para CEPEN. Y que colabora, por ejemplo, voluntaria de San Juan de Dios, es la señora Nancy Ventura, que está desde hace dos años colaborando con nosotros como voluntaria, y que ahora es gobernadora de CEPEN, ¿no? También lo hemos invitado a Tito, a Tito Swin, un gran amigo también. Alcalde electo de Pueblo Nuevo. Alcalde electo de Pueblo Nuevo. Hicimos el curso, CEPEN 1, de autorrealización personal, que lo regaló el señor Telemedina, que es ahora alcalde de Pacanga. Hicimos muy buena amistad con Tito, y también ha ofrecido. Así es que pensamos abarcar esta vez toda la provincia, y pensamos que la gente va a responder. Bien, don Manchito, este viernes 7 de noviembre y 8 de noviembre, sábado, la Teletón 2014. Nos unimos otra vez, así se denomina, ¿no? Así es, nos unimos otra vez para apoyar a los niños de 0 a 15 años con discapacidad y en niveles de pobreza y extrema pobreza. Los invito a todos, muchísimas gracias al periodismo que nos está ayudando, está colaborando, y el éxito también se debe a la difusión que ustedes están ofreciendo. Y los invito a todos, de este viernes vamos a pasar por todas las calles. Espérenos, que también estamos recibiendo ropa usada, medicina, pañales descartables, que ellos usan, comida no perecible, y si es efectivo, muchísimas gracias.